Confortar corazones y esta meditación está basada en Filemón capítulo 1 versículos 5 al 7. Porque me he enterado del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, y pido que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Hermano, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Esta carta del apóstol San Pablo a Filemón es cortita, solo tiene un capítulo y 25 versículos, pero no por eso deja de ser realmente rica y de mucha bendición para tu vida. Pablo llama a Filemón nuestro colaborador y con nuestro se refiere a él mismo y a Timoteo. Filemón colaboraba con Pablo y Timoteo en la difusión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En algunas Biblias estos versículos, objeto de esta meditación, son titulados como el amor y la fe de Filemón, porque en breves palabras las describe. Me gusta la idea que he escuchado varias veces respecto al amor, que el amor tiene forma de cruz, sí, de Dios para nosotros y de nosotros para Dios, pero también en horizontal, de cada uno de nosotros a nuestro prójimo. Y eso vemos aquí. Pablo deja ver que este comportamiento de Filemón con los hermanos, porque en su casa funcionaba una iglesia. Recuerda que en la iglesia primitiva no es como ahora, que podemos ver iglesias en cualquier lugar. No, ellos se reunían, como incluso aún puede suceder en algunos países donde el cristianismo es prohibido, se reunían en lo secreto, en las casas. Por lo que vemos aquí, la casa de Filemón era una asamblea de los santos, y eso significa iglesia. Ver que otros hermanos son fructíferos en Cristo siempre es agradable. Conocer el rastro de Dios en otros es una experiencia que te refresca, y que te hace ver que ese Dios a quien amas, a quien sirves, hace maravillas en todos, no solamente en ti. Ver también el rastro de Dios en la vida de otros, cuando nosotros podemos estar en alguna tribulación, en alguna tormenta, en algún desierto, siempre es esperanzador. Hay otro elemento importantísimo en estos versículos. A Pablo le consuela y le alegra la actitud de Filemón, y dice, por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Y aquí vemos ese amor de unos a otros. Aquí vemos el ministerio de la consolación, de la restauración. Vemos la belleza del ser comunidad. Vemos la riqueza de la fraternidad. Vemos la bendición de la comunión entre los hermanos, como lo señala el Salmo 133. Ser cristianos, sí, por supuesto que es que Cristo transforme tu vida, y que empieces a gozar de todas las bendiciones que Él tiene para ti. Que empieces a transitar el camino de santidad con Él. Pero también es testificar. También es acercar a otros a Dios. También es compartir con otros lo que Dios por gracia te ha dado. Lo que por gracia te ha dado a ti, tú tienes que darlo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y no solamente los once, sino todos los discípulos que tenía Cristo. No eran solo esos once. Todos esos hombres, esas mujeres, a quienes Cristo tocó el corazón. De otra forma, tú y yo no nos habríamos enterado de todas estas historias que vienen a enriquecer nuestra vida. Porque no son historias irreales. Son casos de la vida real. Ocurrieron. Dios quiere que nosotros acerquemos esas historias que vivimos, que les acerquemos a otros. Que no nos quedemos callados. ¿De dónde va a venir el consuelo? Sino de Dios mismo. Si Dios te ha consolado a ti, tú tienes que consolar a otros. Tienes que compartir ese consuelo. Si Dios ha cambiado tu vida, tú tienes que presentarle esa opción a los demás. Te imaginas lo hermoso que sería escuchar a Dios diciéndonos, por ti han sido reconfortados los corazones de los santos. Quien ha sufrido, sabe lo necesario que es un consuelo, una palabra de aliento. Quien ha estado en tribulación, sabe lo que puede fortalecer, una palabra de impulso. Quien ha estado en la oscuridad, sabe lo significativo que es, aunque sea una llamita de luz. Así como Dios ha utilizado gente para llegar a ti, Él te quiere utilizar a ti para llegar a otros. Que seamos Filemones. Que el Espíritu nos ayude.